Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te recompañe a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Que este vuelo largo, de tantas escalas Que en algún lugar puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Ya que entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi lado, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Si me ha escondido el sol Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Gracias.